...que no necesitan meterle el empeño porque con la parte interna inclusive hasta controlan más la dirección. Miren Mbappé, listo Mbappé, preparándose contra el Dibu Martínez que se encumbró sobre la última jugada del partido para salvar a Argentina. Y Mbappé viene otra vez, silbatazo de Marciniak, Mbappé contra Martínez, ¡gol! La raspa el Dibu, la volvió a clavar al palo de la derecha. Siempre fue con mucha determinación desde el primer penal. Y aquí es que le pega con todo, le pega con un tubo. Aunque tú llegues o estés cerca, no la vas a parar. Tiene Messi, los dos aventaron a sus números unos, les valió un carajo que hayan tirado penales en el tiempo regular. Siempre para Lionel Messi. En otro momento, cumbre de su carrera, Messi presente. Tacó a los grandes tiradores de Francia porque iban perdiendo. Acá está con las urnas, se prepara Messi contra Lloris. Se coloca en la línea el francés. Messi en un momento, cumbre contra Lloris. Llega Messi, ¡gol! Lloris de Argentina. Es una joya lo de Messi, ¿no? Mientras hablamos de Mbappé, que es todo poderío, que es brutal, que es tosco, que te destroza. Aquí hace que da más de un paso a la izquierda, Lloris. Y ese simple paso, ¿no? Le permite que la toque rodita prácticamente por el medio, una obra de arte de Messi. Comán, que entró bastante bien al partido, que tuvo Desbordes, un gran jugador este del Bayern. Ahora presente con la enorme oportunidad para tratar de adelantar a Francia contra un especialista como es el Dibu. Que cuando va a los lados suele raspar. Llega Comán, el Dibu Martínez en el fondo, recuesta a la derecha, ¡Ibapa! Qué gran atajada. Gran, gran, gran atajada, porque aparte lo adivina. Y va también más fuerte. Ah, ah, creo que se va a repetir. Dibala. Viene a continuación para cobrar el segundo penal del conjunto argentino. Otamendi celebra lo del Dibu Martínez. Y lo metieron para eso, Dibala. Así es. Un futbolista cordobés surgido en unión. Atención, que se va preparando entonces aquí. Llega Dibala, ¡el disparo! Decide por el medio y está esperando a que Lloris se largue en algún momento. Aguantan hasta el final. Lo hizo Messi y lo hace Dibala también. Espera que se vaya, que decide un poste. Ni siquiera levanta a ver. Sabe que va a fijarlo con la parte interna ahí en medio. Viene Chouameni, este chamaco que también tuvo una Copa del Mundo increíble. Empezó jugando muy mal este partido. Y acabó siendo también un grandísimo desempeño. El Dibu Martínez se lleva el balón. El árbitro con cero autoridad al respecto. Ah, bueno, y aparte le tira el balón a cualquier lado. Un ridículo. Aquí lo de Martínez y lo de Marcinec, peor. Qué falta de autoridad del árbitro, sinceramente. Y este es burdo y es torpe en este tipo de situaciones. Porque aparte es un gran atajador de penales. Pero estas torpezas... En fin... Chouameni... Decham sabe que la cosa está brava. Chouameni contra el Dibu Martínez. Silvatazo del árbitro Marcinec se prepara a Chouameni. ¡Lapalló! Lapalló y Francia está otra vez contra las cuerdas. Ahora la tanda de penales. Sí, lo de Chouameni es que la quiere ajustar tanto al poste. Porque tienes un portero que es un especialista en atajar penales. La quiere poner tan escorada, tan fina, tan pegada al poste que inclusive la termina sacando. Paredes viene por el tercer penal que obligaría a Francia a ya no fallar. Lloris le quiere dar algo de vida al equipo galo. Martínez siendo fundamental en el último minuto del tiempo extra contra Colombo Anilla. Ahora en la tanda de penales. Paredes contra Lloris. Se prepara Paredes. ¡Viene Paredes! ¡Gol! No hace tan buen contacto Paredes, ¿no? Y aquí a diferencia de los penales pasados, Lloris aguanta y aguanta y aguanta. Se lanza ligeramente tarde y cuando va ya no alcanza a sacarla. Aquí vamos a ver cómo aguanta, aguanta, aguanta. Y viene un cierrazo brutal de Paredes. Si la falla Francia-Argentina será después de 36 años campeón del mundo. ¿Quién fue el mejor jugador? Colombo Anilla viene a tirar, ¿no? Le han dado la responsabilidad a chamacos el equipo francés. Colombo Anilla para tener vida. Amonestaron a Martínez. Preparándose entonces. Colombo Anilla. Mete el suspiro. Argentina quiere ser campeón. Obligado Francia-Colombo Anilla. ¡Gol de Francia! ¡Fierraso tremendo! Como debe ser. Al centro. Con una tranquilidad, seguridad. Y bueno. Ahora está obligado Lloris a atajar el penal para seguir con vida Francia. Si lo mete Argentina, será el nuevo campeón del mundo. Y se prepara el número 4, Montiel. El que cometió el penal que llevó esto a esta tanda, ¿no? Veremos que pueda realizarse. Con todo el centro, papá. En los pies de Montiel están los pies de Bertón y los pies de Burruchaga. Los últimos que metieron gol para que Argentina fuera campeón del mundo. Montiel contra Lloris. Drama en Doha. Montiel se prepara. Montiel. ¡Gol! 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 Campeón del mundo argentino en tanda de penales. Le quita la corona a Francia. Mete sus cuatro impactos contra dos de los galos. Y en el Messi, encuentra, encuentra lo indiscutible en la cima del fútbol Nadie más podrá discutir a Messi Arriba, en el Olimpo de este juego Doctor García Con los más grandes Lo único que le faltaba al albiceleste Lo único que le faltaba a Messi, era ser campeón Se reconstruyó en el camino Argentina Desde que perdió con Arabia Y en este partido se reconstruyó también Cuando se estaba desmoronando, cayendo a pedazos Cuando le pasaban por encima Cuando estaban a punto de eliminarlo Y de hacerlo perder la Copa del Mundo En dos o trece minutos Se reconstruyó en el camino otra vez de la mano de Messi Porque metió gol en tiempo extra Tiró el penal, lo tiró con categoría No se lo merece nadie más que este hombre Lo de Francia fue honorable Se tardó muchísimo tiempo ¿Qué le puedes cuestionar a este chabaco de 23 años? Que metió tres goles, tres goles En una final y aparte tiró el penal Y lo acabó metiendo Francia tiene jóvenes realmente fascinantes Hoy, la actualidad, le pertenece a este hombre Lo de pedazos, cuando le pasaban por encima Cuando estaban a punto de eliminarlo Y de hacerlo perder la Copa del Mundo En dos o trece minutos Se reconstruyó en el camino otra vez de la mano de Messi Porque metió gol en tiempo extra Tiró el penal, lo tiró con categoría No se lo merece nadie más que este hombre Lo de Francia fue honorable Se tardó muchísimo tiempo ¿Qué le puedes cuestionar a este chabaco de 23 años? Que metió tres goles, tres goles En una final y aparte tiró el penal Y lo acabó metiendo Francia tiene jóvenes realmente fascinantes Hoy, la actualidad, le pertenece a Messi Trabajó, hizo una Copa del Mundo Sublime, soberbia Lo merece a Carta Cabal Más allá, más allá de que Marcinec Decidió empañar el asunto con un penal Que no era, que no era el inicio del partido Argentina tuvo momentos muy luminosos Después momentos muy sombríos Y acabó ganando con autoridad Con jerarquía, tirando los penales ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.